a disparar que se vea real que se vea real así como estaba aquí hagamos lo que hicimos una vez conmigo que lo terminé que lo terminé estando con alguien más que terminar las 5 también la camisa le enojaba pero ahí quieres darle celo a la chicle no crees que por otro lado que se quiera alejar de él y que va a comenzar está bueno o sea que lo están haciendo por show o realmente la chicle crees que va a ser real esta Nayeli ay ya está no sé qué me das Nayeli no es que como ves concentrate chile está bien pues vegetales salteados yo creo que a ver ahí no me diga tú un niñazo si la pasta la podía cocer no la vayas a dejar aguada no la vayas a aguado siete minutos siete minutos que esté hirviendo el agua primero no le vas a echar el agua y de un solo la pasta siete minutos que esté hirviendo cuando esté hirviendo le vas a echar y contar siete minutos y ahí cabalito vaya Armando no mire vamos a hacer algo así como aquella vez va que el que desperdicie así como está eso está perfecto el que desperdicie como aquel día el que desperdicie como aquel día vamos a tener que aplicar la regla porque demasiado caro para estar desperdiciando sí 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 eso va eso va así llegó pues ya ratito si lo ha desperdiciado algo sí si no claro a partir de ahora ya cuenta la viene también ajá entonces Armando veníamos hablar con usted también va porque aquí la Daisy acaba de cambiar de de piñón de parecer de parecer y aprovechando que usted estaba ocupado por aquí ella y el sapo se acaban de ser novios otra vez dijo la chicle como yo que estaba aquí con la 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 dijo la chicle que se quede con su sarca dijo yo me quedo con mi sapo ay no que pamado pero que tenemos en blanquito café color verde pálido aunque no tiene valor la no creo que tiene valor de darse en la boca el sapo primero me la sirvo a mí y ahora porque no le hice caso se fue con la chicle no o sea que bueno no pero no pero pero yo le tuve primero decirle ahorita ahorita yo le creo que este es pálido pero sabe por qué por qué dame paja porque ahí está el gran actor de lo del chile camaleón cambie ahí te la ahí te la ahí te la ahorita le cree este el alcohol el alcohol cama pero es el que es de broma no de verdad porque no es el camaleón y yo que voy a hacer si van decisiones que uno toma no vas a llorar más tarde están los reclamos o sea si o sea se siente feo pues pero como le digo parte de la de la vida o sea que son parejas pues yo no lo sabía usted que eran parejas yo me siento mal yo yo creía que era show yo me di cuenta con que me engañaste ya vi los mensajes ya vi todo ve si hasta ahora te das cuenta hasta ahora en serio hasta eso que yo te había dicho que no había falado necesitaba más pruebas ah ok ya me di esperan me di más pruebas Neidy y usted que piensa ahí con el chaparito ahora que quedó niña debe estar haciendo eso ahora que vaya ya ya para que salga ahora ahora que ahora que ahora que ahora que Armando deje eso deje eso no puede estar así con eso que lo deje abajo va a desperdiciar este ahora que ahora Neidy que Armando queda solo y soltero usted se arreglaría en eso no porque yo no quiero un hombre así con fidel ah entonces no es para vos no porque es un hombre entonces no me quedo sola porque todos los hombres son mías ah bueno ahí tiene razón sí todos ahí tiene razón yo solo fui cordial con vos o sea que no quería nada con ella no yo solo fui cordial cortés así es hospitalario así son todos hospitalario soy yo el hospital entonces chicle y sapo yo de verdad en serio está bien yo también ya la tóxica ya voló ah es cierto este lo dejaron pero lo vas a hacer bloqueado por lo menos lo vas a hacer bloqueado por lo menos chica va me la puedo morir el arroz cinco minutos 5.51 me da que no esté pegando a quien le doy la cámara y pues me va como tener la madre ya lo venimos ya lo este viejo pero que no le pone el mismo sazón que uno es que se siente una tensión es que yo no sé qué decir porque yo nunca he pasado por este momento no sabe nada nosotros estuvimos hablando si, si, si yo llegué de último y de todo el diablo sí estaba ahí yo sí el diablo sí sabe pero o sea acá me me subimos un mensaje ¿verdad que sí? es cierto de Armando y de una mujer también que no me había dado cuenta yo tampoco no lo creo y que se siente pero vos que sentís traición traición porque mira vaya se va a él y aquí tengo mi otro el reemplazo el reemplazo el reemplazo no me calmate vos es mi opción 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 el campo siempre me ha seguido gustando siempre porque he sido mi primer novio y entonces por eso yo sí me enamoré de un avión de un avión ah bueno don Yonía por eso que yo no aguanto ¿cómo va? ¿cómo va? que yo escuché claro hija claro no porque tienen que arreglar entre ellos dos pero si es bien fuerte armando no chiqui vos te esperabas eso de Armando y ahorita se dio cuenta en eso se supone que el hombre ya había cambiado y que era fiel ay chiqui pregúntele a la diana cuántas veces le dijo lo mismo diana explíquele por favor usted cuento viejo cuento viejo y él se le dio cuenta de la salida que mucho con el saco y todo y yo se le preguntaba ¿para dónde va con el saco? yo le digo no, 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 no salida con mérito pero igual bueno yo de mucho tiempo ya sabía que me estaba engañando y yo era la primera vez que lo hacía claro que no obviamente no lo hizo con la con la de arriba la que iba a traer la prima de la mona con la otra que vino de la moto que le fregó la norma para que no viniera la de Santa Tecla y todas las de aquí pero según él todo era mentira todo, todo, todo la vez que le dijo a la diana que le mandara fotos las veces que buscaba la hueva todavía para escribirle sí 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 y andando con vos claro ay, dale la pregunta ay, dale a Andra ¿y vos pensás que este hombre siente? sí no lo conoces es que en serio me van a preguntar a mí pues la diana está mal de testigo aquí o sea en la cara prácticamente se la pone igual que yo y vos de tonta sí, porque cuando traía a la prima a la mona y prácticamente en tu cara así, ve como que inicia a traerla voy la traía su prima va, mona ¿se acuerda? sí, la chicle tenía que aguantar todo eso y la vez que se fue a poner bolo con la Odalis y con la otra camarada y que era mentira y después Odalis diciéndome disculpadme de decir una noticia así de que no sé ajá, estaba bola ella me estaba diciendo y yo le digo y después le preguntaba no, es mentira y que no sé qué yo no hice nada con eso y Choco dice no, que está sin camisa lo voy a encontrar está cambiando estaba cuando no, fue Baldo a Baldo pero Choco también lo dijo Choco yo no quería hacerme daño y que no sé qué le preguntaste y te lo negó no, no, no 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 por eso es igual que la mujer no quema en otra mujer hija así son también a menos que sea chambre y que le caiga mal y va a poner el dedo pero así como vos con la hueva va que le dijiste más yo estuve con tu hombre y me gusta y me gustó y lo siento y después lo demás y no sabía no, de verdad lo que ella ha decidido pues no estás viendo la seriedad de la bicha pero lo bueno para Amanda que ahora está la zarca la neide y Armando si le gusta la neide porque si le gustan así rellenitas y si quiere rezar con la diana se me está quemando la comida no hay ningún problema cero a la izquierda para mí si él ni amistad prácticamente le puedo brindar Diana te la perdiste ni amistad se puede confundir él que yo quiero algo serio de nuevo o sea seguir con los mismos juegos de siempre entonces ni amistad no, amistad si digo que amistad sí o no no, dice que no porque se puede confundir está bien, está bien es que nadie puede ser amigo nadie puede ser amigo de UNED no, si la Johanna es bien amiga con Julio bien amiga con Julio la Johanna es bien amiga con la diana pero bien amiga con la diana yo con la mamá de Emily yo hablo normal con ella hablo de los niños si se puede cuando uno es maduro porque antes no podíamos ser amigos pero depende de la persona porque yo con aquel no puedo ni quiera hacer nada pero ya va a llegar un tiempo que sí allá cuando la Melissa tiene a sus 16 17 años si va a haber que sí depende de vos que vos sos demasiado tóxica te andas metiendo en la vida de él y todo no, yo